¿Qué es el insomnio? Cuando uno está frente a un insomno, generalmente es alguien que viene padeciendo esto de hace mucho tiempo. Es decir, nadie va a consultar por una noche de insomnio. Porque siempre pensamos, anoche no dormí bien por tal o cual motivo, ya va a pasar esto. Y por ahí, a lo mejor como no pasa, empezamos a usar otro tipo de cosas, no consultamos, tomamos un tecito, una leche caliente, alguna pastillita que alguien nos recomienda. Entonces, va pasando el tiempo. Y generalmente la consulta surge luego de ya un insomnio organizado, estructurado, crónico. Eso es lo más frecuente. Y ahí sí, el patrimonio mayor está en la población femenina. Son mucho más frecuentes los insomnios en la mujer que en el varón. Y ni que hablar en la mujer a partir de los 50. La caída de los estrógenos, la menopausia, es uno de los grandes temas. El insomnio en la mujer mayor de 50. Que va a desarrollar un insomnio a partir de ahí, o va a empeorar el que ya traía siendo más joven. Bien. Conclusión, una edad complicada para el sueño también. Entonces, y puede ser que sea un insomnio de conciliación. Aquella persona que nos cuenta, voy a la cama y ya de entrada no puedo dormir. Y demoro un montón hasta que lo logro y después veo qué pasa. Y hay otros que dicen, no, yo arranco bien, hago un par de horas de buen sueño y a partir de ahí ya no duermo más, o duermo y me despierto 20 veces, la paso mal. Son los más comunes. Cuando son así de despertares muy repetidos, ahí lo primero que tenemos que imaginar es que hay algo que está perturbando esa noche, que la despierta repetidas veces. Y ahí hay que ir a buscar, a ver si hay algo, no para darle un sedante, sino para ver si hay algo que corregir que esté interfiriendo en ese sueño. Yo mejoro eso y mejoro el sueño. Por ejemplo, piernas inquietas. Es una manera muy frecuente de que la gente, mujeres muchas veces, nos cuenten que no pueden conciliar el sueño. A ver, ¿qué es piernas inquietas? Piernas inquietas. Voy a la cama y no encuentro postura. Es todo el cuerpo, pero sobre todo en los miembros inferiores. Entonces los muevo para un lado, los pongo para otro lado. No encuentro una postura cómoda, entre comillas. Si no es eso, hormigueos, dolores, algias, incomodidades múltiples, sobre todo en las piernas. Entonces eso hace que mientras eso esté presente, no puedo conciliar el sueño. ¿Esto significa que el insomnio no siempre está asociado a cuestiones psicológicas? No siempre, no siempre. Es muy frecuente, claro. Sí. Es muy frecuente. Por eso es que lo primero que uno debe hacer mediante algún registro nocturno, ver que no haya algo que haga que ese insomnio no sea primario en sí mismo, sino secundario a otro problema. Doctor, también dentro de lo que es el sueño nocturno, muchas veces las personas se despierten y dicen, me desperté absolutamente transpirado. ¿Qué pasa ahí? Sí. Varios orígenes. Que también interrumpe, por supuesto, el sueño nocturno. Sí, sí, sí. La sudoración profusa en el sueño. Gente que dice, sí, mojo la sábana, mojo la almohada, ya algo importante. Una de las causas más comunes son las amneas. En las amneas de sueño uno de los tantos, porque las amneas son generadoras de múltiples síntomas, muchísimos, en la noche y en el día. Y entonces la sudoración, sobre todo si uno tiene un frente, un paciente con sobrepeso y roncador, hipertenso, probablemente si mejoro sus amneas esto también va a mejorar. Gracias. Gracias.